Este viernes 29 de septiembre se dio a conocer la realización de la segunda edición de la Liga Infantil y Juvenil de Balompía Mateo Uruguayaca, de fútbol soccer, la cual iniciará el 7 de octubre en la zona de Valles Centrales. Wilfrido Santiago Lagunas, delegado estatal de la Liga Infantil y Juvenil de Balompía Mateo Uruguayaca, informó que en su primera edición este torneo se llevó a cabo en las canchas de la Villa de Sachila, Ejutla de Crespo, Ocotlán, Jojocotlán, Tlacochahuaya, San Jacinto Amilpas y el Estadio Independiente MRCI, esperando que este año se incluyan más equipos de otras sedes para ir incrementando la participación en esta gran competencia. Acompañaron a Wilfrido Santiago en esta presentación Juan Manuel Cruz Morales, en representación del presidente del Colegio de Árbitros Luis Fernando Sánchez Ojeda, así como la señora Andrea Georgina Esperanza Maldonado, coordinadora del Club Deportivo Talentos Ocotecos. Para este año se espera contar con el registro de 60 equipos, duplicando la cifra registrada en la edición anterior, donde habrá una premia participación consistente en un trofeo, medallas, diplomas y su posible participación en otras entidades federativas, en un torneo de campeones. En el torneo anterior tuvimos participación de 30 equipos aproximadamente, esperamos duplicar, duplicar la cifra, ya que se vio, ya que se contó con un primer torneo, ya que se vio que sí se está trabajando, entonces invito a los equipos a que se den una vuelta por la liga de balompié para experimentar este gran torneo. Este torneo contemplará cinco categorías. Infantil B, nacidos en 2012 a 2013. Juvenil A, de 2010 a 2011. Juvenil B, de 2008 a 2009. Juvenil C, de 2006 a 2007. Y femenil sub-17, de 2006 y menores, teniendo un costo de inscripción de 110 pesos por jugador. Pues invitarlos, invitar a todos los equipos, los clubes deportivos de Oaxaca, de fútbol, para que participen, sumen. No es improvisado lo que estamos haciendo. Ya 20 años de experiencia me respaldan como coordinador de torneos de liga de fútbol y la mayoría de los entrenadores me conoce, entonces saben que están en buenas manos, en buena dirección, en buena coordinación y pues juntos vamos a arrancar este torneo. Con información de Luis Rojano, imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.